Nací en un pequeño pueblo, muy parecido por su topografía de Jesús de Nazaret. Allá en Mendoza, Mendoza es una zona de Cérdica. Y el pueblito donde yo nací es un pueblito pleno de arena y de grietas, que a veces intentan ser ríos. Y en las mañanas camino del bañero o del niñedo, los gabriegos te regalan como canciones. Yo he olvidado de ser muy querido. Y se usa saludar, saludarse y quererse como buenos vecinos. ¿Qué más les puedo contar con ustedes en ese lugar? Yo recuerdo, por ejemplo, que mi madre cuando yo estaba pequeño, con sus vestidos viejos así en el pantalón, el pareja de los hijos. Y en los insomnios, por ejemplo, en los insomnios de la gira, que cada vez se prolongan más, suelo llamar en la oscuridad de la noche, siempre sentí terror a la oscuridad. Suelo llamar a mi abuelo y nunca faltará así, el ser que más amé en la vida, que más amé en la vida. Y lo veo venir por entre las sombras, con su cuchillo viejo, roto, bien afilado, pelando a algún durano, seguramente para mí. Yo sentado en algún tronco le he escuchado mil relatos y a veces entre sus brazos solía quedarme por mí. De mi padre, ¿qué diré si yo no lo conozco? Se me dijo por ahí que era elegante a la verdad, embustero y buena liga. Jugador en pedernil y fumaba sin cesar. Y en un oscuro hospital fue morido a la edad de Cristo. Pero no estuvo solito en ese extremo momento. Una dulce prostituta que lo amó sin decir nada. Día y noche lo cuidaba y le secaba el sudor. Y antes de morir le dio al beso que ella le hablaba. ¿Qué más le puedo contar de mí que no se venía? ¿Soy? Soy un cantor popular que tiene un vuelo. Mas si veo algún niñito, algún anciano mendigo, si ha dicho que me quiebro acá por dentro de mi corazón. ¿Será que en el fondo yo llevo un niño de la vida? Por eso también, por eso, yo le canto a la vida cotidiana y sencilla, a la simple manera de pensar, de sentir. Por eso estoy seguro que cuando yo me vaya, cuando llegue esa hora de empacar y partir, en alguna recogo un par de amigos vagos, una triste sonrisa dibujará por mí. Y tal vez, digo, y tal vez, en lo mil de mesa de algún obrero o alguno de ustedes mandarán a la cama a los niños a dormir. Y en esa sobremesa surgirá mi recuerdo como una canción de famo puede que te conoce. ¡Esta es el amor! ¡Era lo! Y yo, y yo, y yo, yo, yo no te puedo, pero, ahora químate, y yo, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!